Señora Zekiré, disculpe, ¿Celví se encuentra aquí? Aquí está, pero estoy preocupada. Se encerró en su habitación al llegar. Ni siquiera me habla. ¿La puedo ver? ¿Esta es la sorpresa de la que me hablabas? Espero que no le haya comentado. La verdad, Daján, es que estuve a punto de decirle, pero en este momento no quiere hablar. Muy bien. Ahora ven conmigo. Pero más te vale que corrijas tu error. Anda, pasa. No le bajaré. Mi tía está en casa. Así te puedo escuchar. ¿Has vomitado? Pasa, hijo. ¡Celví! Está demasiado alto. Hermana, te quiero mucho. ¡Celví! Tienes una visita. ¡Celví! 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 Ahora, hijo, iré a preparar un té. ¿Dónde estabas? ¿Qué quieres decirme? ¿Dónde fuiste después del trabajo? Ya te lo había explicado. Fui a caminar y a tomar un poco de aire. ¿A dónde? ¿Qué sucede? ¿Por qué hablas así? Selvi, temo que algo te vaya a suceder. Nadie me va a lastimar. ¿Alguien te está protegiendo? Dices tonterías. ¿Por qué me protegería alguien? No confío en nadie más que en mí misma. ¿Entonces por qué estás tan segura? Lo han intentado y lo podrían volver a hacer. No lo intentarán. ¿Y cómo lo sabes? No es que lo sepa, claro que no sé. ¿Cómo podría saber eso? Es solo que lo supongo. Dijiste que ibas a solicitar protección. ¿Lo hiciste? No tuve tiempo para hacerlo. La pediré mañana a primera hora. No te demores. ¿Buscas un libro en específico? ¿Necesitas que te ayude? Memoricé todos estos libros. Once años es mucho tiempo. A dentro leía hasta menús de restaurantes. Bueno, olvídalo. Ya pasó. ¿Ah? Mañana te dan tu compensación. ¿Qué vas a hacer? ¿Nuevo trabajo? ¿Nueva vida? No he pensado. Oye, oh, Dahan. ¿Está bien? Te molestaste conmigo porque no te pude llamar. ¿Pero no estás exagerando? Cuando estés enfadado, ya no me busques. No te soporto así. Solo estoy pensativo. ¿En qué piensas? En ti. ¿En mí? ¿Por qué? Pienso en quién es en realidad la mujer que cambió mi vida. Selvín Ardán. No quiero decir mi edad. Abogada. ¿Quién es en verdad? Quiero saber que puedo confiar en... la mujer que se encarga de mi vida día y noche. Sí. Yo trato... de no pensar en ti en ciertas horas del día y no puedo. No. Tu caso es complicado y abrumador. No me queda tiempo para atender a mis otros clientes. Eh... ¿Y entonces dime qué hacemos? ¿Quieres que vayamos con tu familia? Necesito pasar por mis cosas. ¿Qué dices? ¿Eh? Bueno... vamos. Anda, vamos. Pues, la verdad. de no ser. Lo es que lo ayudó cubrir... el día a día. Bueno... Vamos...